¿Qué es la sinagoga de Nazaret en tiempos de Jesús? ¿Qué es la sinagoga de Nazaret en tiempos de Jesús? ¿Qué es la sinagoga de Nazaret en tiempos de Jesús? ¿Qué es la sinagoga de Nazaret en tiempos de Jesús? Jesús vivía sometido a ellos, en obediencia a ellos y crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. O sea, Jesús durante 30 años creció físicamente, intelectualmente y espiritualmente, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Tres dimensiones de nuestro crecimiento, tres son los panes, fijaros, tres son los panes de los que vive el hombre, el pan del trigo que alimenta nuestro cuerpo, el pan de la cultura que alimenta nuestra mente y el pan de la Eucaristía. Tres son los panes, el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Como todos nosotros tenemos que crecer integralmente, que hay algunos que crecen mucho corporalmente, cuidan su cuerpo que no veas tú, no sé para qué lo cuidan, pero no se cuidan intelectualmente. Otros buscan sabiduría, pero no se cuidan espiritualmente. ¿De qué te sirven todos esos libros que has leído si tu alma no ha encontrado el sentido de la vida? ¿De qué te sirve toda esa cultura? Para nada. El niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Es también un recuerdo del crecimiento integral, tenemos que pedir la gracia de un crecimiento integral. Bueno, comienza la vida pública de Jesús, después de los 30 años de vida oculta. Comienza, se va hacia la Baja Galilea y aquí comienzan a llegar ecos, oye, que dicen que Jesús, que el hijo de José y María, que está allí predicando y que todo el mundo le sigue, que dice que hay multitudes que le escuchan, que dice que hace milagros y estaría generando una expectativa, pues no veas tú qué expectativa sería esa. Oye, ven aquí a tu pueblo, ¿no? Que aquí no te hemos visto hacer ninguna cosita de esas. También nosotros queremos saber tú, a ver si eres tan especial, ¿por qué te lo tenías tan callado? Además, que ya este ya le conozco, que este creció conmigo en la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué se va a hacer más que yo? Pero si este jugaba conmigo, si yo le metía goles a él, o sea que en un momento determinado surgió, obviamente, en su pueblo, pues los que son las envidiejas. Las envidiejas y los celos que no terminan de tolerar que haya alguien que haya crecido entre ellos, que sea uno más, y que ahora de repente se presente como un enviado de Dios. El mundo de los celos es tan viejo como Adán y Eva, vamos. Bueno, pues regresa, había una gran... Oye, que viene Jesús, el sábado en la sinagoga a todo el mundo, que no falte nadie, que va a venir Jesús, y entonces, a ver qué dice. Y entonces llegó él. Y entonces, así lo narra el Evangelio. Nos vamos a poner de pie y lo escuchamos. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con tu Espíritu. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba a las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Enrollando el libro otra vez, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿pero no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado nada más que Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y levantándose lo empujaban, fuera del pueblo, hasta la cima del monte, donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentaros un momento y únicamente, me parece, me parece que, después de haber leído este Evangelio en este lugar, en este contexto, tenemos que caer en cuenta de algo importante. La predicación del Evangelio conlleva la cruz. Y siempre tenemos que asumir que la predicación fiel del Evangelio va a tener incomprensiones y cruces. Nos encantaría, y a veces hay gente que dice, la Iglesia debería de buscar una forma de presentar las cosas que fuese atrayente, no súper guay, pues que sea exactamente que diga lo que el mundo quiere oír y todo el mundo le aplauda para que, en fin, tenemos ese riesgo. Tenemos el riesgo de pensar en unas categorías de una forma de presentarnos ante el mundo en la que no haya contradicciones, en la que no haya persecución, en la que no haya cruz, y eso es falso. No existe una predicación, no existe una evangelización sin cruz, no existe una transmisión de la fe sin que haya contradicciones. Y Jesús las vivió desde el minuto primero. Desde el minuto primero. Y a veces nos escandalizamos de la cruz, nos escandalizamos de la cruz, queremos un evangelio sin cruz, un evangelio edulcorado, un evangelio secularizado, un evangelio que asuma los valores del mundo para que no contraste y así no nos chirríe nada y nadie nos diga nada. Pero claro, si hacemos eso, es un evangelio insignificante, que para eso no necesitamos seguir a Jesús, porque seguimos al mundo. De esa manera, si hacemos un evangelio edulcorado o secularizado. Jesús sintió en su pueblo la contradicción. Y ojo, y a veces todos sabemos que ese famoso refrán, nadie es profeta en su tierra, es especialmente verdad. Alguno dirá, dígamelo a mí, que en mi familia ya me gustaría a los más cercanos a mí y tengo un problema con ellos. El otro dirá, pues si le cuento yo, porque yo... Claro, es verdad, es verdad. Muchas veces el mayor problema lo tenemos más cerca de nosotros. Pero no hay que huir de él, hay que abrazar la cruz y tener la conciencia de que en esa contradicción está la salvación. En esa contradicción Dios hará la cruz gloriosa en la medida en que nos abracemos a ella y no traicionemos y no huyamos de la cruz. A Jesús le intentaron despeñar aquí. Y ese lugar, por cierto, se conserva, el lugar en el que intentaron. Cuando vino la última vez el Papa, tuvo aquí la Eucaristía, en el lugar en el que a Jesús intentaban despeñarle. Hay un lugar de concentración para miles de personas allí y se conserva como el lugar en el que Jesús intentaron despeñarlo. Pero no era su hora, su hora llegaría más tarde. Pero toda su vida pública va a vivir marcada por esa cruz de las incomprensiones, del retorcer sus palabras, de que cualquier cosa que diga Jesús, pues este ha dicho que el templo lo destruye en tres días, pues este ha dicho que no ha dicho que sí ha dicho que el problema está no en lo que ha dicho, el problema está en el espíritu con que es escuchado. No, porque para una persona que tiene hambre y sed de Dios, cualquier palabra le llama a la conversión. Y sin embargo, al que no está abierto al don de Dios, ya le puedes decir el mejor de los discursos, que seguro que le va a buscar una vuelta más. La clave está en la humildad y en la escucha de la palabra de Dios. Algunos hubo, que le escucharon humildemente. Y su palabra, aunque mayoritariamente salió de aquí a pedradas, cuajó. La prueba que cuajó es que esta sinagoga se hizo cristiana en poco tiempo. Luego también la persecución fue fecunda, ¿sabéis? La persecución fue fecunda. No hay que asustarse por las apariencias. Bueno, pues vamos a volver a enrollar ese libro de Isaías, en el que Jesús ha dicho, he venido a anunciar el Evangelio a los pobres. Señor, hazme pobre de espíritu. Anunciar a los cautivos la libertad. Señor, tengo muchas esclavitudes. Libérame de mis esclavitudes. ¿Cuántas adicciones? A los ciegos la vista. Señor, que vea. Dame luz. Libertad a los oprimidos. Sí, existen muchas opresiones en nuestras vidas. Danos la gracia de vivir la libertad de los hijos de Dios y no sentirnos cautivos de este mundo. Y entonces, esa profecía de Isaías que tú has leído, se cumple también en mí y en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Directamente, salimos a Casanova, comemos, vamos a los servicios, etc. Y a ver si somos capaces de salir.